Ok, pero ¿por qué tú usas ropa tan exagerada? Se podría, por ejemplo, los caballeros en la avenida, foto, video tuyo, que como que ponen en presión a cualquiera, porque tú eres así por dentro o tú vendes ese personaje. Ay, 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 ¿será la foto o el cuerpo? ¿La ropa o el cuerpo? ¿Es la ropa o es el cuerpo que hace la ropa? ¿La ropa hace el cuerpo o el cuerpo a la ropa? El cuerpo a la ropa. No, mentira, mentira. No escuchen eso, mis chicas, mis clientas. Realmente me encanta lucir sexy, me encanta la ropa sexy, no muy exagerada, no pasar a lo vulgar. Pero sí me encanta la ropa sexy porque mi cuerpo... Pero bien, tu cuerpo pero bien. Pero últimamente, por ejemplo, al principio te veíamos un poquito más recatadita, ¿verdad? Como un poquito más formal, más cosas, te veíamos más entalladita. Ahora te vemos con una ropa realmente que ya está muy extrema. O sea, una ropa que si tú te mueves mucho, de nada se rompe, o sea, se quiebra. No es interesante, Antonio. Hay una ropa que, por ejemplo, para el hombre que tiene cuatro o cinco meses, que no dan, que se ha dado una chuliaíta. Ay, me fascina. Tú eres terrible, Antonio. Para el hombre que tiene cuatro o cinco semanas, que no vea linda, por ejemplo, viene de a ti en la pantalla y luego en tu fotografía hay problemas. Y vea linda y el lindo. ¿Eh? ¿En serio? Ahora, tú apareces recientemente en revista, aparece una sección muy hot, muy caliente, muy cargada. ¿La propuesta de quién nace? ¿Era propuesta tuya? ¿Te hicieron la propuesta? ¿Te enrolaron? ¿Cómo su gesto? Bueno, todo es causado por una ropa que usé hace varios meses, creo que fue a principios de diciembre, noviembre, finales. Sí. Que usé un enterizo rojo. Ay. Que eso fue un escándalo en los medios por esa ropa, porque realmente es una ropa muy sexy para el programa. Para el mal horario. El mediodía. Sí, sí. Que ven tantos niños. Sí. Pero realmente, como yo lo dije anteriormente, no lo vi muy vulgar, pero para los ojos de él. Me sentía cómoda. Me sentía cómoda. Me sentía cómoda. Y ese momento, de verdad, que la televisión como que colapsó. Sí. Se sintió demasiado fuerte. Realmente. Realmente. Entonces, hay un muchacho que se llama Isaac, él me hizo la propuesta de salir en la revista Ellos. Sí. Que ahí yo posaba unas fotos bien sexy. Guay, muy sugerente. Que incluso yo le dije a Isaac, yo quiero unas fotos para mis seguidores del día de San Valentín. Ellos se merecen una foto bien sexy. Ok. Y ahí fue que surgió mi foto sexy, y luego hice la del carnaval, la del carnaval. Sí. Que fue con los colores de la bandera y también con dos diablitos. Ah, en la personalidad. Dos diablitos. Dos diablitos. ¿Esto realmente se hizo como publicidad o hubo dinero de por medio, por ejemplo, para manejar esto? Bueno, realmente hubo dinero porque su revista es nueva y él quería hacer su lanzamiento con mi imagen. Ok. Ok, ok. Pero realmente no fue por publicidad. Ok. Causó publicidad. Ahora, tú estarías luego de esa foto, esa foto donde se ve parte de tu cuerpo, de tu anatomía, se ve muy separada de la ropa, o sea, se ve muy clara tu piel, como tú eres realmente, tu anatomía. Esa foto en un futuro o este proceso de tu vida se podría convertir que tú podrías posar desnuda para una revista en total. Ay, maestro, no digas eso, maestro. Tú eres muy fuerte. No, no, o sea, la pregunta que quizás la gente... No, no, no me pasaría más de ahí porque tengo una niña de 10 años, entonces no quiero como que ella se sienta mal por ver a su madre posando desnuda. Ya creo que ahí ya ese es el límite de lo que pueda mostrar. Pero ya fuera de esa, de esa, de esa, ¿cómo se podría decir esto? De ese esquema de quedar bien, podría decirse, la respuesta que tú me estás dando. Realmente, tú en tu yo interior, si no estuviera pasando ese proceso, lo haría, por ejemplo, de posar como Dios te trajo al mundo para mostrar a los hombres y a las mujeres tu anatomía. Esa belleza, es tu anatomía, es tu, 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 tu globo de, 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 de presión. Bueno, Anthony, si hay varios milloncitos. ¿Cómo? ¡Wow! 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 ¡Wow!